El martes 26 de octubre, Girón amaneció con normalidad, a pesar de que, en algunos lugares del país, había iniciado el paro nacional convocado por sectores indígenas y de otras organizaciones, como protesta por las medidas tomadas por el gobierno de Guillermo Lazo, principalmente aquellas relacionadas al congelamiento del valor de los combustibles y la fijación del precio por galón de gasolina Ecopaís en $2.55 y el diésel a $1.90. El transporte público y privado se desarrolló con normalidad durante la mañana del martes 26. Las cooperativas que pasan por Girón lo hacían sin contratiempo, pero a la media mañana se sintió la ausencia del tráfico desde el sur del cantón, pues en Santa Isabel se había procedido al bloqueo de la carretera aproximadamente a las 9 horas. Sin embargo, ciudadanos y conductores que se encontraban en tránsito manifestaban que el transporte en la jurisdicción de Girón hasta Cuenca estaba totalmente habilitado. En Tarqui habían elementos policiales y militares, pero desde la media tarde se produjo el cierre de la vía en la IE de Tarqui y en Narancay. El paso era permitido con intervalos de tiempo. Por una estrecha vía, con dificultad avanzaban muchos vehículos. Transeúntes hacían transbordos para llegar a sus destinos. En el segundo día de paro, miércoles 27 de octubre, en Girón se observó la disminución en el tránsito. Los buses de Girón salieron en su horario habitual y prestaban servicio, pero a las 7 de la mañana lo suspendieron, manifestó un socio, por precautelar las unidades e integridad física de los pasajeros. Desde Santa Isabel y Machala no se registró transporte público. El recorrido a Cuenca mostraba obstáculos en las IE de Portete y Tarqui, pero era posible transitar. La fuerza pública llegó a los lugares de conflicto y custodiaban el libre paso. Para la tarde la carretera estaba completamente libre y no existían manifestantes. En adelante el paso se ha normalizado. El cantón Girón fue víctima de los cierres de las vías tanto hacia el norte como hacia el sur, por las molestias que estos causaron, pero que no llegaron a paralizar completamente en ningún momento el tráfico. Dentro de los límites del cantón no se registró ningún tipo de manifestaciones ni bloqueos. Muchas personas a través de las redes sociales y en conversas han expresado su inconformidad con estas acciones que impiden la libre circulación y obstaculizan el trabajo, pero también en menor escala existen quienes apoyan estas medidas. Gracias. 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 Gracias.